Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo escanar códigos QR con tu Samsung Galaxy S23. Para escanar códigos QR necesitas conexión al internet, obviamente, y luego hay que simplemente abrir la aplicación Cámara, luego pulsar aquí arriba a la izquierda para acceder a Ajustes de la Cámara, activamos aquí la opción Escanar Códigos QR, y si salimos de aquí ya podemos escanar códigos con la cámara de nuestro dispositivo. Existe también otra manera de escanar códigos más rápida, hay que abrir el centro de control y aquí buscar la opción de Escanar Códigos QR, está aquí, si no aparece, aquí al pulsar esta tecla puedes editar el centro de control y añadir la opción al centro, nosotros, bueno, ya lo hemos hecho, entonces pulsamos Escanar Código QR y así abre el escáner, aquí puedes usar también linterna y elegir una de las fotos de tu galería, y ya es todo. Muchísimas gracias por ver el vídeo, te enteré el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.